Presidenta, si me permite unos minutitos de más, voy a presentar todas en un... Adelante, diputada, por favor. Muchísimas gracias, Consuvenia. Compañeras y compañeros diputados, quisiera que imaginaran que estos minutos que tengo para hablar con ustedes no son de esta humilde diputada, ni a nombre de un partido político. En este momento me gustaría hablar a nombre de las 200 mil niñas, niños y adolescentes y personas de la tercera edad que hoy viven y son atendidos en casas, hogar y albergues de alguna organización sin fines de lucro. Quisiera ser la voz de las más de 40 mil mujeres a quienes la sociedad civil organizada brinda ayuda para detectar oportunamente el cáncer de mama. Lo cual puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de cualquiera de nosotras. Hoy quisiera ser la voz de los habitantes de más de una tercera parte de los municipios más pobres de este país, que es ahí donde trabajan las asociaciones que hoy ustedes pretenden destruir. En nombre de las más de 9 mil 500 personas con algún tipo de discapacidad, a quienes este tercer sector les brinda atención médica sin costo alguno. Ser la voz de más de 40 mil personas que viven con VIH, SIDA o están en riesgo de contagio y que también son atendidas por ciudadanas y ciudadanos ejemplares. Que a pesar de los incipientes incentivos para participar en una organización de la sociedad civil, lo hacen, no por lucro, no por mandato de alguien de palacio, sino por amor. Este es tan solo un pequeño ejemplo del enorme trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en México, que hoy ustedes pretenden dañar, tanto a nivel moral como económicamente. Económicamente, porque este régimen fiscal no es otra cosa que terrorismo y moral, porque ustedes tildan a las organizaciones de corruptas, como ha sido todo lo que ustedes han destruido. Ya lo acaba de decir un diputado. Hagan caridad y paguen impuestos, dijo, con un desdén y un desprecio. Ya lo hacen, pagan impuestos. Nada más que ahora van a tener que pagar más por quienes prometieron no subirlos. ¡Qué tristeza! Una y otra vez el mismo cuento de la corrupción. Señalamientos. Señalar es muy fácil, pero no existen acusaciones formales, ni pruebas. Solo dichos. Y basta con el dicho lleno de prejuicios de un hombre allá en Palacio y un puñado de confiadas y confiados para destruir el trabajo de décadas de personas que con amor, con cariño, con compromiso, con trabajo, han gastado su vida por los que más sufren y que ustedes prometieron proteger. Por si estos argumentos no fueran suficientes, ahí va otro de orden económico. A ver si ese sí los toca. En México, las menos de 50 mil organizaciones no lucrativas que ustedes pretenden destruir con este régimen fiscal de terror generan casi tres puntos del PIB, del Producto Interno Bruto, y significan 2.2 por ciento del empleo de la población económicamente activa. El día de hoy, compañeras, compañeros, deberíamos estar discutiendo mejores condiciones para que ellas y ellos pudieran hacer mejor su trabajo. Ahí va otro argumento y creo que ojalá este sí los haga no subir dócilmente su mano en contra, como se los dictan desde el Palacio. ¿Saben qué va a pasar con las medidas que ustedes están promoviendo? Tres cosas económicamente. La primera, van a tener menor recaudación de ISR. Si se disminuye a la mitad los ingresos no relacionados, el fisco dejará de recibir 29 mil millones de pesos. Dos, extinción de empleos. De disminuir a la mitad los ingresos autogenerados, se perderán aproximadamente una cuarta parte de los empleos generados por este sector, que equivale a 250 mil empleos. Estamos hablando de pérdida de trabajo en un momento en que a México le urgen por la situación de pandemia que vivimos. Y, por supuesto, tres, la razón tres, menos servicios sociales para los que más lo necesitan. ¡Quieres, quieres, quieres! Por último, quiero referirme a la fracción 5 del artículo 82 cuartos. Esta fracción será violatoria de la Constitución y nos encargaremos después de hacerla válida. Compañeras que ya quieren que me vaya, amigas y amigos del partido de la mayoría. Permítame, diputada, solamente recordarle que el diálogo no está permitido. Y recordar también a la Asamblea que en su exposición inicial, la diputada Torres Peinberg pidió la oportunidad de exponer las seis reservas que trae en un solo acto. Por lo tanto, esta presidencia le concedió un tiempo prudente para poderlas exponer todas ellas. Continúe, por favor, diputada, con la prudencia del caso. Muchas gracias. Amigas y amigos del partido mayoritario, a muchas y a muchos de ustedes los conozco personalmente. Sé de primera mano que en su corazón hay bondad y buenas intenciones. El día de hoy los engañan una vez más con el pretexto de la corrupción. Atrévanse a defender a las personas más vulnerables de México. No le den este golpe a las y los mexicanos que trabajan desde la sociedad civil por un México mejor. Atrévanse a decir no y apoyen estas reservas de los artículos 79, 80, 82 y 82 cuartos. México los necesita en el lado correcto. Muchísimas gracias. Gracias, Presidenta. Es cuanto. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.